¿Y ahora qué? ¿Ahora qué dicen quienes decían que era una difamación decir que el PSOE había pactado con Otegi entregarle a Bildu la alcaldía de Pamplona? Han esperado a que pasaran las elecciones, no fuera a afectar a sus votantes de estómago delicado. Y una vez ha echado a andar la legislatura, ¡zas! La moción de censura ya está registrada. Se votará el 28 de diciembre, desalojará la regidora de UPN y un Bildu Tarra será el alcalde de Pamplona. La joya de la corona para Bildu, ¿eh? Mucho más relevante que cualquier ayuntamiento vasco, pues para los de Otegi nada hay más estratégico que la euskaldunización de Navarra. No, no eran exageraciones. Decían que era una hipérbole de la siempre exagerada oposición. Una vez más se ha cumplido el patrón. Dicen que jamás lo harán una y mil veces. Lo dicen dirigentes socialistas y dirigentes... Chivite comprometió su palabra. Sánchez ya tiene poco que comprometer, pero también, también lo decía. Yo he dicho que con Bildu el Partido Socialista no va a pactar. Y eso es un compromiso mío que lo he hecho público y que lo seguiré haciendo público. El Partido Socialista de Navarra no va a pactar con EH Bildu. Nuestras líneas rojas para llegar a acuerdos de gobierno es Bildu. Y lo diré en público, en privado, con mucha gente delante o con poca gente delante. Esa es una línea roja que el Partido Socialista tiene muy clara. Nosotros hemos dicho que no vamos a acordar nada con EH Bildu y no lo vamos a hacer. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Pero si se estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces o veinte, durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora queda el recurso de la memoria. Y finalmente, esa exageración, esa difamación, esa mentira, esa hipérbole, se convierte en política necesaria, en lo mejor para los pamploneses, en eufemismo. Al final esta es la constante de la legislatura. Todo lo que decían que era un hipérbole termina se ha convertido en un eufemismo. Porque hasta ahora se habían escuchado todo tipo de coartadas morales bastante pobres, pero que al menos revelaban una cierta vergüenza para justificar los pactos con Bildu. Pero esto ya se ha acabado. Bildu es ya un partido progresista. Dicen que esto no forma parte del pacto, ya. Que la alcaldía de Pamplona está bloqueada y que entonces... Alegan cuestiones consistoriales, ¿saben? Que igual faltaban unos carriles bici, había una serie de desavenencias, ¿no? Es decir, que los socialistas navarros se están inventando mil y una fantasías sobre política consistorial. Pero no. Bildu no es ya el mal menor, es que es el bien mayor. El siempre sincero Óscar Puente celebraba sin complejos este acuerdo que va a... que va a devolver las políticas progresistas a la alcaldía de Pamplona. Yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España. Mire, le voy a decir otra cosa. Ninguno. Yo ninguno. Ninguno. Y, bueno, al menos es sincero, ¿eh, Óscar Puente? Y en eso la verdad es que se agradece tener a un ministro que dice las cosas tan a las claras. Porque el resto no se andan con coartadas morales y aplicando mil y una excusas absolutamente inverosibles ya, ¿no? Miren cuál es la asimetría que reina en la política española. Que el PP le dio la alcaldía de Vitoria al PSE para evitar que la ocupara Bildu. Y ahora el PSOE le ha arrebatado a la alcaldía de Pamplona para que lo ocupe Bildu a UPN. Para el PSOE Bildu es el mal menor. Y eso, la verdad es que obligaría al PP a revisar la categoría de mal menor que concede a su vez al PSOE. Esto debería revisarlo. Suponemos que UPN, pues, desde luego ya lo tiene bien aprendido. Porque la fuerza ahorca. Y perdón por tan siniestra, tan siniestro dicho. El único pacto cuyo pliego de condiciones desconocíamos era el del PSOE con Bildu. Y ya vamos conociendo sus términos. Lo primero, arrebatarle la alcaldía de Pamplona a UPN y dársela a Bildu. Lo siguiente, pues, podría ser cualquier cosa. Seguramente lo siguiente serán los presos. Empezarán los terceros grados. Sobre todo los presos empezando por los que no tienen delito. Bueno, ¿para qué vamos a especular al respecto? ¿La lenda caricha podría estar también en Almoneda? Desde luego que sí. Depende si conviene. Porque esta decisión de hoy convierte en risible lo que prometan en la próxima campaña vasca. De hecho, convierte en risible las primeras entrevistas que ha concedido su candidato en Eko Andúeza. Esto obliga a mirar a Eko Andúeza, que es el flamante candidato socialista a las próximas autonómicas en el País Vasco. ¿De qué vale su palabra? Pues lo mismo que la echivite. ¿De qué vale? Esto que ha dicho aquí en Onda Cero con Carlos Alsina hace poco más de una semana. El Partido Socialista de Euskadi, Euskadi que o Esquerra, no va a hacerle en Dakari al candidato o candidata de Bildu. Y el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Coesquerra, no va a firmar un acuerdo para conformar un gobierno de coalición con E.H. Bildu. Y yo mantengo mi palabra, la voy a mantener hasta el final y los hechos demostrarán que voy a cumplir con mi palabra. ¿No cambiará usted de opinión? No, le puedo garantizar que no. Hoy lo ha reiterado, ¿eh? Eko Andúeza. ¿Y qué? No vale de nada. Es que no vale de nada. Es que Chivite ya comprometió también su palabra. Así que si conviene, Eko Andúeza será el ticket electoral de Bildu. Los hechos lo demuestran. ¿Eko Andúeza será el ticket de Bildu en las próximas elecciones vascas? Si conviene. Y si no conviene, lo será del PNV. Pero no hay ninguna razón para pensar que no lo será de Bildu. Diga lo que diga. Porque diga lo que diga ya lo dijeron los socialistas navarros. Así que si conviene, Eko Andúeza será el ticket de Bildu en las próximas elecciones vascas. Y esto es así. Bienvenidos a Brújulas y se incorpora en esta hora a la sintonía de Onda Cero. No llevamos ni 20 días de legislatura. Qué vértigo siente uno al pensar esto. Qué frenética se presenta esta legislatura, este segundo mandato. Segundo, no, tercero ya, de Pedro Sánchez. Bueno, sobre la mesa del gobierno, por si tiene algún interés en leerlos, hay dos comunicados alarmantes por lo que dicen y por quienes lo firman. Lo firman el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Digo yo que algún interés tendrá, alguna curiosidad despertará sus argumentos en el gobierno. Responden ambos, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial a los ataques personales que los socios de este gobierno profirieron contra jueces por su nombre y apellidos en el Congreso de los Diputados. Lo pudieron escuchar anoche, aquí, en Onda Cero. Pero no viene mal refrescar la memoria de lo que dijo Miriam Nogueras, de Junts, porque es insólito. Personajes oscuros como el coronel Baena, más conocido en las redes sociales como Tácito, como Pérez de los Cobos, los dos hermanos, el que es juez y el que es policía, en colaboración con otros personajes como Marchena, cómplices de la politización de la policía y también de la justicia española, junto a personajes indecentes como Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela y tantos otros en un país normal, serían cesados y juzgados de inmediato. Lo tienen, Miriam Nogueras, haciendo una cuerda de presos en el hemiciclo. Luego es verdad que Félix Bolaños, ministro de Justicia, hizo una muy pacata defensa de los jueces, pero luego, además, creo, muy pacata y muy hipócrita, porque luego va a permitir que sus socios pasen a los jueces por comisiones parlamentarias difamatorias. Y luego su presidente, Pedro Sánchez, hablando del lawfare en el Parlamento Europeo. Lo que dicen los comunicados, el del Supremo. El ataque personal en el Parlamento al anterior presidente del Tribunal Supremo, a un presidente de sala y a dos magistrados del Tribunal carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho. ¿Preocupa esto al gobierno? Debería. La declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial, firmada por su presidente, Vicente Gilarte, dice. Las personas señaladas y cualquier otro miembro de la carrera judicial que pudo encontrarse en las mismas circunstancias encontrarán en la institución que presido la más firme oposición a estos ataques en defensa de la labor jurisdiccional realizada por todos ellos, a los que manifiesto mi apoyo expreso y la garantía de que, en el ejercicio de las competencias que la ley atribuye al CGPJ, se adoptarán todas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia. ¿Preocupa esto al gobierno? Debería. En un primer momento, el presidente del Supremo, Francisco Marín Castán, suspendió la reunión que tenía prevista con Félix Bolaños. Finalmente, han hablado por teléfono. Bolaños y Marín Castán. Y han encontrado una nueva fecha para su encuentro. Será el próximo martes, 19 de diciembre. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Carlos Bustemón, leyéndole la cartilla a Pedro Sánchez, a su socio, incumplidor, y su socio, pues mirándole con cara de póker desde su escaño. Pedro Sánchez, que hoy tenía una cita en el Parlamento Europeo para evaluar el semestre de presidencia española de la Unión. Los resultados han debido ser bastante pobres, porque aquí solo se ha hablado de política nacional. Ahí coincidió con Carlos Bustemón, que con renovado esparpajo le ha vuelto a recordar sus compromisos. Le reprocha que no haya conseguido imponer la cooficialidad del catalán en las instituciones europeas, a pesar de que José Manuel Álvarez se ha desgañitado por conseguirlo. Incluso se ofreció a pagar toda la factura, que España pagara 132 millones anuales de sobrecoste, que supondría la implantación de la cooficialidad del catalán, el euskera y el gallego. Pero nada, el resto de los países de la Unión Europea, bueno, al menos algunos de ellos, se han opuesto, con lo cual no van a poder cumplir con este compromiso. Pero tranquilo, Carlos Bustemón, que sí habrá compromisos de los que se dará pleno cumplimiento. Sí sorprende que existiendo una oportunidad tan franca para escenificar la nueva era de convivencia que se abre en Cataluña con la amnistía, nos hubieran dado un abrazo, Carlos Bustemón y Pedro Sánchez. ¿Por qué no ofrecer una foto conjunta? Incluso debajo del cuadro de la urna, bajo la que se retrató Santos Cerdán, en el despacho de Carlos Bustemón. ¿Por qué no? Pues si al final se trata de la concordia. Y son socios, son socios estables. Y se nos dice que la amnistía es lo mejor para reencontrarnos todos los españoles entre sí y los catalanes particularmente. Pues empiecen ustedes. Y así, con puro orgullo, se dan en el medio del hemiciclo. Hubiera sido, además, lo más aleccionador. Pues no, no hubo tal abrazo. Y es una pena. Y no hubo un abrazo, desde luego, entre Manfred Weber y Pedro Sánchez, que si no, más bien todo lo contrario. Toda la acritud se la reservaba Pedro Sánchez al presidente del Partido Popular Europeo. El alemán Manfred Weber, que yo creo que se ha quedado patidifuso con los modales de Pedro Sánchez, quizás porque no está familiarizado con ellos. Es que mientras le estaba contestando a sus improperios, Sánchez le dedicó los cinco minutos a atacarle directamente. Además, a interpelarle. En cuanto le contestó Manfred Weber, Sánchez se ha alargado. Se ha levantado y se ha ido. Le ha dado la espalda mientras el hombre seguía hablando y le ha dejado con la palabra en la boca. Que ha sido una actitud bochornosa, ¿no? De vergüenza. Porque atenta contra cualquier decoro parlamentario. Que si ya en el Parlamento español resulta embarazoso ver esto, pues verlo en el Europarlamento, en quien ha acudido a explicar el resultado de la presidencia española. Pues es francamente lamentable para un español, sobre todo, porque al fin y al cabo se trata de su presidente del gobierno, ¿no? ¿Sabe que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich? El presidente de España ha estado casi cinco minutos hablando de mí. Me pregunta qué haría yo en Alemania. Bueno, en Alemania los demócratas de izquierdas y de derechas encuentran un consenso para formar un gobierno, pero él hace lo contrario. Quería aclararlo. ¡Gracias!